Bienvenidos a White Bishop, vale el día de hoy vamos a ver un gambito que hasta el gran Garry Kasparov lo ha utilizado, ok? Este gambito se le conoce como, a mi me gusta decir Alecain, pero me dicen que se pronuncia Leohin Alecain Shattered o Aleohin Shattered, eh, ataque, ataque Shattered Ahorita vamos a ver y les voy a mostrar una partida donde, bueno no voy a mostrar la de Kasparov, pero así lo van a encontrar Es un ataque contra la defensa francesa, tras E4, E6, aparte de las negras, D4, D5 Nosotros vamos a ir a la variante clásica que es caballo C3, ok? Obviamente este gambito no va a funcionar en caso de que nuestro rival nos haga una Win Aware, la cual se da tras alfil B4, clavando el caballo Esto únicamente va a funcionar contra la variante clásica que es caballo F6 Otra opción que nos pueden jugar es la captura en E4, lo cual es la variante Rubenstein Y si vamos a jugar caballo C3 tenemos que estar preparado contra estas tres respuestas, ok? Entonces, bueno, tras caballo F6 lo que vamos a hacer es alfil G5, variante clásica Una vez más nuestro oponente puede transponer a la variante Rubenstein Ya que tras la captura puede ir a una variante clásica, una variante Burn una vez que capturemos Y demás líneas dentro de la francesa Pero este gambito se da una vez que nuestro oponente hace alfil E7 Nosotros hacemos E5, que es la variante clásica, la línea principal Y tras caballo F7 vamos a hacer H4 Les voy a demostrar en la base de datos de Liches, en la base de datos en vivo ¿Quién ha utilizado este gambito? Kasparov contra Korsnoy Francisco Vallejo Pons Grischuk Vallejo Pons Bashirla Grave OBM Morozevic Yu O sea, es un gambito que los grandes maestros utilizan Entonces, les voy a mostrar las respuestas principales en este video No voy a hacer varios videos Y si les gusta la serie de gambitos, no olviden dejar su like Y una vez que llegamos a los 60 likes en este video Subimos el siguiente gambito que también utilicen los grandes maestros Primero vamos a ver Esta partida es de Tartacower contra Lasker Se captura en G5 Y nuestra idea en este gambito va a ser lanzar un ataque rápidamente en el flanco de Rey Que nuestro oponente no puede enrocar Y desarrollarnos Ok, una vez que la dama se encuentra en G5 Vamos a hacer caballo H3 Y pueden decir Oye, pero no mandas a los caballos a las orillas Porque nada más controla dos casillas Y en el centro está mejor Porque controla, pues, muchas más casillas ¿No? Por ejemplo, controlaría esto un caballo en F3 Sí, pero en este gambito Lo que nos importa es ganar espacio en el flanco de Rey Porque va a ser nuestro ataque En esta partida se hizo dama H6 Tras caballo G3 Este, caballo H3 Y se continuó con G3 Preparando F4 A6 Evitando alfil B5 Que es una jugada muy importante Esta clavada del alfil F4 Ok, se hizo C5 Atacando en D4 Obviamente se continuó con la jugada alfil D3 Y aquí les voy a mostrar Se hizo G6 Evitando ataque en H7 Les voy a mostrar Cómo ni siquiera necesitaríamos capturar la dama Ok, tras el enroque Digamos, de parte de nuestro rival Tenemos caballo F2 Ajá Y esto la dama se tiene que entregar Pero si la dama trata de salvarse Tu oponente es medio torpe O nuevo O simplemente no ve la jugada Y hace dama F6 Ni siquiera necesitas capturar a la dama Con hacer alfil por H7 Hay un mate en 5 Ok Entonces la verdad es que es un super gambito El mate es muy típico Es un patrón normal Una vez que el rey venga Se va a hacer esto Una vez que el rey venga Se va a hacer este Perdón, perdón, perdón El alfil regresa a G6 Bueno, supongamos que no pasó nada Aquí, aquí G6 Evitando que haga algo Y una vez que el rey venga a G8 Tenemos torre H8 Y tras la captura Tenemos dama jaque Y bueno Nada más por dar una idea Ni siquiera necesitamos capturar a la dama Así de sencillo Entonces aquí se hizo G6 Evitando esto Se continuó con dama F3 Con la intención de defender la torre Se continuó con C por D4 Caballo E2 Obviamente Esta reagrupación típica Caballo C6 Caballo G5 Como la dama está defendiendo la torre Y ahora hay un ataque La dama puede regresar a G7 Y se continuó con dama F2 Tratando de apoyar la ruptura en D4 Se hizo H6 Expulsando al caballo Caballo F3 Caballo C5 Atacándole al alfil Enroque En este gambito Muchas veces llega a pasar Este tipo de capturas Y vamos a capturar con torre rápidamente Se hizo alfil D7 Y se continuó con caballo C por D4 Enroque Caballo por C6 Caballo por D3 Torre por D3 Alfil por C6 Obviamente Y se continuó con dama F7 Ok Este Por mostrarles las partidas rápido Y diferentes líneas Porque también hay muchas ideas En este gambito Como el rook lift De la torre en H4 Y demás incursiones De ataque rápido Este No voy a explicar mucho Las siguientes jugadas Se continuó con R7 Se hizo torre B3 Con la intención Detrás de D4 Dama B6 Jaque Se continuó con torre C1 Torre D1 Torre D5 Ok Torre por D4 Torre HD8 Torre por D5 Torre alfil por D5 Torre C3 Jaque Se hizo rey D7 Se continuó con caballo D4 Ok Se hizo dama F8 Tratando de evitar Que la dama llegue a D6 Y algún jaque fuerte Por aquí Se hizo torre C7 Rey E8 Y se continuó con C4 La idea es expulsar al alfil Porque tras caballo por E6 De hecho Ya Lasker abandonó esta partida La idea es que si se captura Pues simplemente capturas con dama ¿No? Y la única defensa es esto Entonces O sea Puedes hacer hasta Sufirar tu rival Si quieres unas dos jugadas Obviamente no capturas aquí Porque pierdes Tal vez le das otro jaque Y ahora sí Pero bueno Nada más por dar una idea Vamos a ver qué pasa Si nuestro rival no captura Porque no siempre nos van a capturar ¿Verdad? Ok En este caso Por ejemplo Una vez más Llegamos a la posición H4 Captura Captura Y aquí sí se capturó Pero se jugó dama E7 Una maniobra muy típica aquí Es ir a F4 Y posteriormente Este Llegar a la casilla H5 Caballo F4 Esto es con la intención De atacar G7 Y por ejemplo Aquí se hizo caballo C6 Alfil B5 Caballo B6 Dama G4 Atacando G7 ¿No? Se hizo F6 Con la defensa lateral Se continuó con caballo G6 Y pues Si se captura Cae la torre Y también es muy típico Ya esta práctica Este El ataque es muy rápido Entonces se hizo F5 Atacando a la dama Dama G3 Dama B4 Caballo por H8 Dama por B2 Torre B1 La dama está defendiendo lateralmente Este Se tiene que jugar dama A3 Y hay ataque en G7 Hay ataque en H7 El alfil se puede cambiar Quitar al atacante de D4 Y ya Las blancas están ganando Por muchísimo Aquí Eh Otra idea Eh Recuerden que si va muy rápido La lectura Es con la intención De que vean más el video Porque mucha gente No le alcanza a ver 30, 40 minutos A veces no tienen tiempo Y pero está en YouTube O sea Puedes verlo las veces que quieras Ajá Entonces No sé por qué Alguien se podría quejar De que va rápido Si puedes verlo 500 veces Hasta bajar la velocidad Ok Eh Misma idea Este Tras H4 Aquí por ejemplo Se hizo A6 Y una vez más Dama G4 Súper típica Este A6 es con la intención De evitar el caballo B4 Por ejemplo Si se hace C5 Lo que vamos a hacer Es captura en E7 Y si dama por E7 Tenemos caballo B5 Y a ver Quítame al caballo de D6 Ya no se va a poder Las negras ya entran En complicaciones Tan solo en esta línea Así de rápido A6 Evitando esto Dama G4 Rey F8 Caballo F3 C5 Enroque Caballo C6 Alfil por E7 Dama por E7 Y D por C5 Caballo por C5 Alfil D3 Caballo por D3 Y como les dije Es muy normal La incursión de las torres Por estos dos medios D3 como H3 Alfil D7 Dama F4 Y aquí está la intención Este O sea Ya es muy fuerte Alfil E8 Evitando pues La tensión Que puede haber En esta casilla Caballo 2 La idea es esto Muchas veces Caballo B4 Torre B3 Atacando A5 A3 Expulsando al caballo Dama C7 Y se continúa Con caballo D4 Y bueno Aquí se está amenazando Algo muy importante Este caballo Defiende La amenaza de mate Que tenían la dama Y el caballo Pero tras caballo A6 Caballo por E6 Que la jugada Que no vieron las negras Fue que pierden a su dama Listo Última línea Este Aquí es lo que les decía Cuando se juega C5 Haces H4 Tu oponente Haces C5 Capturas luego Luego el alfil Si tu oponente Hace dama por E7 Caballo B5 Y ya empiezas a tener Ventaja como las blancas Rey E por E7 Entonces es lo único F4 Es importante Defender E5 Caballo C6 Caballo F3 A6 Aquí de hecho Puedes lanzar un contraataque Rápido en el flanco De rey Que es lo que vamos a ver Dama D2 B5 Si ves que tu oponente Gana espacio En el flanco de dama Tú te vas al otro flanco En este gambito Caballo E2 Evitando el B4 Con pérdida de tiempo Dama B6 Tratando de poner tensión En D4 Este H5 B4 H6 La idea es causar Esta debilidad Una vez que todos los peones Se encuentran en casillas claras Las casillas oscuras Van a quedar permanentemente débiles Y tu dama va a empezar A incursionar en ellas Y como lo vamos a hacer F5 Un sacrificio posicional De peón Para que la dama Puede incursionar En las casillas oscuras Se hizo F por E5 Y se continuó Con dama G5 Como les decía Es un plan principal aquí De hecho este mate Fue súper súper bonito Es difícil que pase Pero bueno Tras rey E8 Se continuó con caballo F4 Ok No solamente prepara E6 En algún momento Sino que está atacando En la casilla de E5 Caballo E7 Defendiendo Vale Esta partida De hecho Memorícenla La voy a explicar lento Para que la vean Anótenla Mientras la vayan viendo Vale Piensen Piensen que van a hacer aquí Y de hecho La táctica es sencilla Obviamente dama por E7 Porque tienes el ataque doble Fue lo que pasó en la partida ¿No? Pero no solamente eso Las blancas Una vez que vieron Que el rey se jugó en E6 Ni siquiera se fueron Por la dama directamente Que igual gana Hicieron alfil C4 Con tiempos Si la dama regresa Aquí tenemos caballo por B4 Y una vez que el rey vaya en E7 La única jugada Caballo Jaque Y recuperas a la dama Entonces se hizo caballo por E5 Tratando de salvar Caballo G5 Jaque Rey D6 D por E5 Rey por E5 Caballo por F7 Jaque Rey D4 Caballo por B6 Defendiendo al alfil Este Torre 8 Rey D2 Se continuó con torre B8 Atacando al caballo Para poder ganar el alfil Pero la táctica blanca Ya es enorme Torre H4 Jaque Defienda el alfil Noten como el rey no puede subir Porque el caballo Está cuidando aquí El alfil y el caballo Están cuidando aquí La única es torre 4 Y entra C3 B por C3 B por C3 Jaque Mate Ok Es increíble Esta partida Vuelvanla a ver Se las voy a pasar Anótenla lento 4 E6 D4 D5 Caballo C3 Caballo F6 Alfil G5 Alfil E7 E5 FP7 H4 C5 Alfil por E7 Rey por E7 F4 Caballo C6 Caballo F3 A6 Dama D2 B5 Caballo E2 Dama B6 H5 B4 H6 G6 Ok Sacrificio posicional de peón Súper importante de aprender De esta partida F5 E por F5 Dama G5 Jaque Rey E8 Caballo F4 Caballo E7 Defendiendo D5 Dama por E7 Rey por E7 Caballo por D5 Rey E6 Alfil C4 Ok Caballo por E5 Caballo G5 Jaque Rey D6 Casi casi única jugada B por E5 Jaque Rey por E5 Caballo por F7 Jaque Rey D4 Caballo por B6 Jaque Defendiendo al alfil Perdón no es Jaque Torre 8 Jaque Rey D2 Con la intención de jugar C3 Torre B8 Atacando al caballo Torre H4 Jaque Torre 4 Única jugada C3 B por C3 B por C3 Jaque Mate Ok Nos vemos en el siguiente video Ataque Shattard O Gambito Alec 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 Shattard Como lo gusten Búsquenlo Es increíble Nos vemos en el siguiente video Ya saben 60 likes Y nos vemos en el siguiente Gambito Subtitulado 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 Subtitulado